Muy buenos días y buenas tardes amigos. Este día les informo acá, miren, en este Home Depot de la ciudad de Ocean Gate. Entré en unos tres minutos más o menos acá y tenía estacionada yo la avena acá. Y ustedes saben, uno viene a trabajar y le molestan a uno las chapas. Este día tuve suerte que no se metieron a robar adentro, pero como ustedes saben, acá el Home Depot tiene cámaras y ahorita andan en investigación. Ya saben que en otros, esta es la segunda vez, voy para la tercera, que las personas acá vienen a veces solo a meterse en los carros. Para robarle a uno las herramientas y como ustedes saben, ahorita estoy bien decepcionado, bien enojado. Ahorita les voy a mostrar yo exactamente todo lo que pasó, cómo me dejaron las chapas de la avena. Este sistema uno lo enoja, sabe por qué? Porque uno anda trabajando, anda haciendo uno el bien. Pero tenemos personas acá a veces que solo se estacionan acá a la par para tratar de robarle las cosas a uno. Bueno, si ustedes están viendo acá, este Home Depot está en la ciudad de Hawthorne, California. Miren, ahorita les voy a mostrar todo exactamente lo que pasó acá. Les voy a mostrar el avena. Y como ustedes saben, ustedes me siguen conociendo. Acá que siempre trato de hacer lo mejor y darle oportunidades a bastantes personas de acá de darles trabajo a personas que sí lo necesitan. Pero miren, en esta área todo esto acá sucedió. Ahí donde miran la avena blanca. Este, que forzaron las chapas. Y como ustedes saben, pues acá es un lugar de tiendas que hay demasiado ahorita, donde se mueve la avena gris. Este, es donde forzaron las chapas. Y como ustedes saben también de que uno se enoja, porque no son poquito de dinero que uno pierde uno acá. Entonces, ahí como están viendo, miren, ese caballero que estaba allí es el que estaba cuando yo vine. Les preguntan algo o les preguntan, ellos no miran nada. Pero ustedes saben, es un grupito que a veces se juntan. Y ahí voy a mostrar todos también. En venez, placas, algo así, en el área. Si están viendo acá, miren, allá en la esquina hay cámaras. Desde ahí se va a ver. Y primeramente, Dios, estoy tratando de hacer este video para compartirlo. I just want to share everyone with this video. Y share with all of us, like we work in construction. We come at a Home Depot trying to purchase materials. Also, also to share and also to fix their places with someone in the houses. But, unfortunately, today, they attempted to break into my work van. So, they damaged the lock set. So, if you ever want to see how the descriptions and also how they left the damage of the work van, you'll be able to see it. So, today, I believe, it happened 1-10-24-11-27 this morning. So, I got lucky this time. So, I came in time. As also, as you can see, there's other workers that they always maintain. And there's other person inside the vehicles. But, I know, and maybe you'll be able to see. There's suspicious guys back here controlling who comes in and whoever goes out from the store. I should notice that. So, people doesn't like to be picture taken. But, there's a lot of things going on at a Home Depot parking lot. Whoever wants to see this video, share it with other contractors, homeowners, and everything. Don't take a chance. Always try to see your surrounding areas. How people is next to you or who parks next to you. But, I'm going to show you. And, I'm going to show you how they left the van. This time, I'm going to show you how they left the van. The incident. The official that came here. I brought the van here because, honestly. I brought the van to this area and I parked it on this area. So, to have a little protection until cops arrives. traje este vine a estacionar la avena acá para este para que vean miren estas son las condiciones que esta vez tuve suerte miren acá está y también dañaron la chapa este para que vean que no le estoy mintiendo a tiempo salí eso sucedió casi en tres minutos miren casi en tres minutos hicieron abrieron la avena pero cuando uno tiene un presentimiento pues esta vez no me pegaron tan gacho esta vamos para la tercera vez ahí en el vídeo van a estar viendo ustedes también hay personas ahí sospechosas que no les gusta ver que nomás solo están controlando pero como acuérdense que siempre hay que tener evidencias o ahorita el reporte ya se fue a la policía para ver las cámaras y espero primeramente dios que este que los agarren porque ya creo que estos días andan robando demasiado acá en en el parqueo del home depot no estamos a salvo de que se los roben todas las herramientas yo no tengo ningún enemigo ni de nadie ni he quedado mal con nadie pero acuérdense cuando miran una ven con este de construcción siempre se quieren meter a robar las chapas y todo por eso estoy haciendo este vídeo estoy des estoy disgustado y enojado a la misma vez pueden notar ustedes que si estoy bien disgustado porque uno viene a trabajar no viene a molestar a nadie en uno para tener él el sustento de cada día todos tenemos familias todas las personas que trabajamos en la construcción no todos somos ricos ni nada tenemos estamos tratando de luchar en esta área como ustedes saben todos estamos batallando pero hay personas está bien para las personas que vengan este acá a buscar este a buscar este trabajo pero hay con amigos hermanos y todo haganlo en buena onda y si mira alguien que anda tratando de las de fregar a ustedes la reputación porque acuérdense que por uno pagan todos y la realidad pues yo creo que no deberían de aceptar que estén adentro de los estacionamientos porque eso es lo que sucede hay quienes que vienen acá nomás solo hacer que vienen a buscar trabajo pero este es solo para venir a robar y meterse en los vehículos de los contratistas o de compañías y realmente pues a nosotros los cuesta demasiado dinero la herramienta para que la vayan a vender a 40 50 dólares creo que no es justo este acá le estoy llamando para hacer esta alerta por favor este ahí compártanlos y suscríbanse que acá en este canal hay de todo esto me sucedió a mí este día enero 10 a las 11 27 de la mañana esto sucedió a las 11 25 26 de la mañana enero 10 20 24 por favor compártanlo y hasta luego y ahí les dejo en comunicación que es lo que sucedió y más después voy a hacer un vídeo bendiciones para todos amigos y hasta luego